Producción Escofil, creando ideas. Producción Escofil, calidad, experiencia, responsabilidad y confianza. Whatsapp 771-129-6076. La calidad y el profesionalismo nos respaldan. Producción Escofil. El cuerpo puede enfermar, la mente puede no parar de trabajar, el espíritu puede agotarse. Si esto te ocurre, solo tienes una opción, reinvéntate. Busca el equilibrio en tu ser, atiende tu salud de manera integral. Potencializa todas tus habilidades y alimenta tu espíritu. Solo tienes un momento, es aquí y ahora para realizar los cambios necesarios. La transformación comienza dentro de ti. De cada crisis, toma el mayor de los aprendizajes, da una pausa y después continúa. Agradece el mayor de los regalos. La vida, enfócate, planifica, construye, disfruta, trabaja en ti, toma decisiones que contribuyan a tu crecimiento. Reinvéntate, cuerpo, mente, espíritu. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes. Coni Trejo, terapeuta holística, consteladora familiar. El día de hoy tenemos un programa que tiene que ver con la música. Tenemos un programa que tiene que ver con los movimientos en la danza y todo lo que de ahí se desprende. Con una población muy particular, a donde podemos encontrar grandes aprendizajes. En la danza, mis diferencias sumen. Con nosotros está la directora de danza y neurodiversidad, la licenciada Alex Vázquez y la coordinadora de música, la licenciada Gabriela Vázquez, que me decías, eres licenciada en pedagogía. Licenciada en música en el área de pedagogía especializada. Está complicado ahí el título. Bienvenidas, bienvenidas a este espacio de Reinvéntate. ¿Quién nos platica? ¿De qué trata este proyecto? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Y, bueno, danza y neurodiversidad inicia de manera formal en 2016, con clases de danza para niños y jóvenes con discapacidad. Pero, bueno, realmente este proyecto venía siendo pensado desde mucho antes, ¿no? Hasta que yo salgo de la licenciatura y hago algunas reflexiones en torno a la docencia, a la accesibilidad, a la educación. Es que ya inicie el proyecto. Al principio, pues nada más era esto, ¿no? Como enseñar danza, danza académica a personas con discapacidad. Pero con el tiempo nos dimos cuenta de que la profesionalización era posible. Pues es algo viable y que puede estar igual de manera accesible para las personas. Ok, vamos a ir definiendo algunos términos. Entonces, ahorita tú mencionas discapacidad. En algún tiempo se manejaba discapacidades diferentes. ¿Cuál es el término correcto? Según la ONU, el término correcto es personas con discapacidad. En el caso de que no sepas cómo se llama la persona, ¿no? Si sabes cómo se llama la persona, pues así es como le tienes que llamar por su nombre. Ok, muy bien. Y este término de neurodiversidad, ¿a qué se refiere? El término neurodiversidad es un término que acuñan a activistas con autismo. Más o menos por la década de los 60's. Ya hay teoría sobre este término. Pero ellos, cuando lo acuñan, es porque están solicitando que a las organizaciones de salud se les den herramientas que permitan tener una métrica para las personas que están dentro del espectro autista. Ok, esto de neuro me remite a todo lo neurológico, ¿sí? O sea, cualquier diferencia que exista a nivel neurológico y que me hace ser diferente ante la media de los demás. Entonces, ¿de ahí sale este término? Así es. Ellos tenían este término y después otras personas como personas con dislexias, personas… bueno, cualquier otra condición que tuviera que ver con lo neurológico, empezaron igual a apropiarse del término. Actualmente tenemos es el neurodiversidad, que es en donde realmente todos cabemos, o sea, tengas o no una discapacidad. Y está el término neurodivergente, ¿no? Que es ya donde entrarían las personas que están dentro del espectro autista, personas con dislexia, en todos los… Trastornos específicos del aprendizaje. Ok, aquí sale la especialista centrada en… ¿qué? ¿en la educación? ¿Cómo es? Sí, centrada en la educación. Ok, entonces, ¿quiénes componen este proyecto? Bueno, yo lo inicié sola, pero en 2018 gané el estímulo de jóvenes creadores del PEC de Hidalgo y ahí entraron ya en acción ella, que se hace cargo de todo lo que tiene que ver con música dentro del proyecto, da clases de música enfocada hacia la danza a los alumnos y aparte da clases de instrumento. También tenemos la participación de Lilian Guzmán, ella es psicóloga, que lleva como los seguimientos específicos de su área en los alumnos. Y también tenemos a Amy Rosado, que ya es fotógrafa, ya expuesto en diferentes lugares del mundo y ella se dedica a hacer como todo el registro fotográfico y de video de la evolución del proyecto de los alumnos. Ok, ¿eso quiere decir que hay evidencia, hay un portafolio de evidencias fotográfico a donde se ve cómo llegaron y cómo se van desarrollando o desempeñando dentro de la danza y la música? Sí, así es. Ok, ¿y lo hacen de manera conjunta? Esto es, ¿con los grupos que ustedes, con los que trabajan o lo hacen por alumno? ¿Cómo es este trabajo? Bueno, la idea de danza y neurodiversidad desde el principio fue dar una educación de calidad, pero accesible, ¿no? A costos accesibles. Entonces, no manejamos grupos grandes. Nuestros grupos tienen una capacidad máxima de entre 10 y 15 niños para que justamente la atención sea personalizada. Ok, pero entonces en estos grupos van personas con una discapacidad, pero también puede ir cualquier persona. Así es, a partir de… A partir del 2017 aproximadamente, nuestro proyecto es cobijado por el Ayuntamiento de Minerales de Reforma, en ese momento era otra administración, y empezamos a tener ya grupos compuestos, que son niños con diferentes discapacidades, pero aparte niños sin ninguna condición. Ok, entonces es un ambiente inclusivo, ¿no? Todos, todos en la danza, todos en la música podemos participar. De ahí nuestro tema del programa, las diferencias suman, ¿no? O sea, cada uno hace una aportación. Vamos a poner unas imágenes para que nos vayan explicando en qué consiste. Ok, aquí lo que vemos es una clase muestra. Hicimos el día púrpura, que tiene que ver con el día donde se reconoce el tema de la epilepsia. En ese momento teníamos una alumna que tenía esta condición. En esta clase hicimos tanto la muestra de danza como la muestra de música. Entonces empezamos con su clase de danza, normal por decirlo de algún modo, y posteriormente pasamos a la parte de música, donde trabajaron con la Miss. Entonces, ellos hicieron su muestra de ejercicios que hacen para entender temas de ritmo, de tiempo y demás. Y después pasamos a la parte coreográfica, que es ya lo que ellos van a ir a presentar a un escenario. Entonces, aquí hicieron como una pequeña presentación para sus papás. Entonces, primero es como cualquier clase de danza que llegan y primero hay que hacer calentamiento, o sea, estiramientos, y después comienzan con ciertos movimientos. Así es, empezaron con su calentamiento, después tienen todo el trabajo técnico, y después ya la parte creativa, que son las coreografías, y se acompaña con la parte música. Ok. Aquí vemos algunas mamás. ¿Cómo? ¿No son mamás? No. No, son estudiantes de pedagogía. Son estudiantes. ¿Fue una actividad en especial? Sí, estas fueron las jornadas por la diversidad funcional, que fue una colaboración entre nosotros, Secretaría de Cultura, a través de la Dirección de Diversidad Cultural, y la Universidad Pedagógica Nacional, bueno, de aquí de Hidalgo. Esta actividad en específico es con chicos con síndrome de Down, y con alumnas de la universidad, quien la está dirigiendo es ella, así que ella lo va a explicar. Sí, bueno, en general, para cualquier alumno, lo primero que se debe de hacer es que entienda, que pueda percibir, distinguir y expresar las características del sonido, y esta es una actividad que a mí me gusta mucho, sobre eso se ponen todos en círculo, pones a una persona en centro con los oídos, con los oídos, con los ojos tapados, y se canta una canción, y se van pasando, nosotros tenemos un peluche de un búho, porque la canción habla sobre un búho, y un pajarito cucú, entonces, al final, el objetivo es que el alumno, o la persona que está al centro, distingue de dónde viene el sonido, el que se quedó al final de la canción, el que se queda con el peluche, es el que le va a estar hablando, para que él distingue de dónde viene el sonido. La mayoría de las actividades que se hacen en música son por medio de juegos como este. Lúdicas, completamente. Sí, completamente. Ok. ¿Cómo participan los papás en este proyecto? O sea, ¿solamente llegan y dejan a su hijo, o también se involucran? Pues, normalmente sí es actividad de los chicos, pero cuando llegamos a tener alguna clase, muestro, convivencia, sí entran a las actividades. Entonces, es una actividad donde los papás permiten que sus hijos adquieran su autonomía ante su movimiento, ante la expresión. Entonces, es un espacio a donde los papás de estos chicos, digo, y voy a decir chicos porque pueden ser pequeñitos o pueden ser grandes de cualquier edad, les dan su propio espacio. Sí, claro. Uno de los propósitos que tenemos en danza y neurodiversidad es que los alumnos sean independientes, ¿no? O sea, suena muy feo, pero a la larga los papás no viven para siempre. Entonces, va a ser más el tiempo que ellos tengan que vivir solos que con sus papás. Entonces, los papás saben que llegan, obviamente ellos se hacen cargo de esto, ¿no?, de llevarlos a las clases, pero los niños entran solos, hacen sus cosas solos. El día que tenemos una función es lo mismo. A los papás les toca estar del lado del público y a los alumnos, pues, les toca atrás de bambalinas. Entonces, ¿la danza y la música permiten obtener esa autonomía? Sí, sí. Por ejemplo, supongo que en algún momento saldrá la foto. Los niños están bailando en el Teatro Bota de Plata. Los papás les toca estar sentados allá. Y a los niños, ellos llegan, se hacen cargo de su ropa, de su vestuario, de estar a tiempo en las piernas para salir cuando viene su música, ¿no? Ok. En esta imagen vemos a una pequeñita que está en su silla de ruedas. Así es. Entonces, no hay limitaciones. No, de hecho, en otras fotografías sale también ella y salgo yo cargándola. En esta ocasión no la pude cargar. Una función, antes tuvimos ahí un problema con el fular con el que le cargaba, entonces eso ya no permitió cargarla en esta, pero pues ella participa, ¿no? Ya sea cargándola o desde su silla, pero ella baila con todos. En una clase regular, ella está en su silla. No. Y ya cuando es una presentación, ¿también utilizas el fular? Sí, desde las clases la cargamos. ¿En el caso de música? Sí, algunas clases de música. Yo no soy una persona muy fuerte, así que no la puedo cargar todo el tiempo. Entonces, hubo clases de música en que estábamos todos en el piso o acostados en el piso. O sea, se adapta la clase para que ella pudiera hacer todas las actividades. Para que pertenezca. Sí, así es, y pues sí, todos en el piso, todas las actividades de percusión y eso, como el piso era de madera, estaba perfecto, sonaba bien. ¿Y cómo les va a las mamás en esta experiencia? Porque entiendo que no ha de ser sencillo. Para una mamá que sabe que siempre está junto a la silla de ruedas de su hija o de su hijo y, o sea, hay un temor, hay un temor de la caída, hay un temor de la necesidad que ella sabe. Porque ustedes tienen que trabajar también con las mamás o con los papás de hasta ahí, ¿no? Pues hay de todo, ¿no? Incluso hay terapeutas que también tienen estas situaciones de apego, ¿no? Que no permiten que los niños realmente experimenten su potencial. Porque son las familias y son, en algunos casos, algunos terapeutas los que ponen la limitante. En este caso, pues hemos tenido de todo, ¿no? Tenemos papás que están muy felices, pero a lo mejor por situaciones de trabajo se tienen que ir y pues ya no los llevan a clases, porque se mudan a otro estado o así. Y pues en donde están buscan algo similar. También tenemos papás que no están dispuestos a dejar que sus hijos crezcan y pues prefieren ya no llevarlos para nada, ¿no? O hay papás que les da flojera, ¿no? O sea, sí los llevo a veces y a veces no y pues obviamente también eso perjudica a sus propios hijos, ¿no? Tenemos papás que no, que confían completamente en sus hijos, van, los dejan. Tenemos el caso de un alumno que su mamá nos decía, no, pues yo le dije a mi hijo, ves esa comida, a ver qué dice. Bueno, en eso te tienes que subir, porque si te vas al cerro, yo ya no voy a ir por ti, ¿no? Tenemos papás que confían o que saben que es importante que sus hijos obtengan esta independencia. Porque como decía hace rato, ¿no? Algún día los papás van a fallecer. ¿Y qué van a hacer sus hijos? Y entonces descubrimos que el tener una discapacidad de pronto hace que la familia arrope demasiado, ¿no? Porque pensamos que tener una discapacidad es no lo vas a poder hacer tú solo. Y esta herramienta que ustedes ofrecen de la música y de la danza permite que las familias comiencen a fluir, ¿no? Como que comiencen a soltar. ¿Cuánto dura una clase? Bueno, en la modalidad que teníamos antes de la pandemia eran dos clases de una hora. Actualmente, por temas de reorganización, estamos ofreciendo talleres donde es hora y media a la semana. Ya en caso de que veamos que, bueno, se pueda hacer más, como vayan avanzando los alumnos, pues se puede llegar hasta las tres horas a la semana. En el caso de música es una hora a la semana. Ok. Y tenemos aquí unas imágenes que, digo, me encantaron cuando las compartieron. Hacen comunidad, ¿no? O sea, hacen comunidad y comparten, digo, aquí están compartiendo un pastel, no sé si es el pastel de la Miss. Sí, este es el tercer aniversario que tuvimos, fue como una semana, ¿no? De estar ahí. En realidad, en el centro de las artes donde estábamos, ya no habían clases, eran vacaciones, pero nos abrían el salón para que los niños pudieran ir a ensayar porque iban a tener su función para el aniversario. Y aquí es una convivencia. Fue el último ensayo que tuvimos antes de que ellos subieran a escenario. Y este, y pues obviamente el pastel, ¿no? Y bueno, o sea, los niños no mienten en las fotos, ¿no? A pesar de que uno les puede decir, pon poses y no quieren foto, este, ponen cara. Entonces, aquí se ven súper felices y radiantes. Sí, pero ahí tenemos a los hermanitos, ¿no? Los muy chiquitos no van a clases, son hermanitos de ellos. Y pero también siempre ahí los tenemos. De pronto ya se quieren quedar en la clase o ya quieren estar tocando los tambores. Aquí tenemos otro evento que obviamente que es ahí en Halloween. Aquí comparten, hacen actividades muy específicas. Entonces, ese año fuimos a pedir dulces. O una de las alumnas dijo, se puede en mi fraccionamiento y pues ya llegamos todos o una convivencia y salimos a pedir dulces. Creo que es la única vez que pedimos dulces, ¿verdad? Es que después de eso fue la pandemia. Ya no se pudo hacer cada año. Ok. Entonces, ¿cada cuánto es una clase por semana? Así es. Ahorita tenemos, bueno, en música, como son clases personalizadas, bueno, de instrumento más bien, pues más bien se acuerda conforme a la agenda de los maestros y el tiempo disponible que tengan los alumnos, se ve en qué horario puede ser. En el caso de danza, estamos en la Casa de las Pestañas Locas, en la Colonia Rojo Gómez, que es junto a Prepa 3. Los jueves de 6 a 7 y media es el horario de clases. Y en el Centro Mineralense de las Artes, la nueva administración está apoyando también el proyecto. También vamos a empezar clases este mes, los viernes, igual de 6 a 7 y media. Ok. ¿Y música? ¿Cuándo entran las clases de música? Ah, como mencionó ella, es individualizado. Realmente es cosa de que nos pongamos de acuerdo en qué días hay disponibilidad, tanto de los maestros como de los alumnos. Me pasa que, por ejemplo, hay días que ya se saturaron, ¿no? Y los alumnos es como, es que yo solo puedo ese día. Entonces, vamos viendo qué horario se nos facilita a ambos. ¿La clase de música es también en grupo? ¿Cómo funciona? La clase de instrumento como tal es individual. Individual es mejor la atención. En el caso de música dirigida a la danza, sí es grupal y es a los mismos alumnos que estén tomando danza. Ok. Entonces, tenemos dos modalidades. Uno es, a los grupos que toman danza, les damos música. Bueno, es musicalidad, que es como para tomar el ritmo, ¿no? Sí, tú me dices cuáles son las palabras correctas. Y ellos toman una sesión de cuánto tiempo? Una hora. Bueno, ahora que tenemos esta modalidad de hora y media, eso es lo que duraría su clase. Ah, muy bien. En el caso de música, por ejemplo, dirigida hacia la danza, hacia los alumnos de danza, toman esta clase una vez al mes, que es donde ellos aprenden la parte musical de lo que va a ser su montaje. Y si de estos pequeños quieren tomar clase de música, o sea, de un instrumento, entonces ya es individual. Y se acomoda de acuerdo a la agenda de trabajo y las necesidades de las familias. ¿Qué instrumentos pueden aprender? Bueno, actualmente tenemos clase de guitarra, pero esta clase, muy en específico, es en virtual, porque la maestra vive en Guadalajara. O a menos de que vivan en Guadalajara, la pueden tomar presencial. En el caso de… tenemos piano, violín y batería. En el caso de violín y las clases que hay en parte de piano, son… bueno, van hacia donde está la maestra. En el caso de las clases de batería y de piano que da el otro maestro, él puede ir a domicilio. Ok. ¿Todos sus profesores tienen esta empatía, esta preparación dirigida a la población con discapacidad? Sí, son igual licenciados en música. Y sí se les da como cierta orientación de acuerdo al alumno que tengas, porque no vas a tratar a todos igual, y a la estructura que se les pide que tengan en la clase. Muy bien. De hecho, se les da seguimiento a sus clases. En el caso, por ejemplo, de que haya ocurrido algo durante la clase, que de pronto el niño se paró, se fue y ya no le importó. Todo eso nosotros le damos seguimiento. Y de hecho, tenemos que… como regla tener esta comunicación con los papás, ¿no? Para ver qué es lo que pasó, ¿no? Es que tenía hambre. Entonces, a ver, por favor, ¿no? Que coma antes de que empiece la clase o déjele ahí sus snacks para que no interrumpa. En el caso de… no, pues es que mi alumno es adulto y tiene que salir a trabajar. Bueno, a ver, usted me está diciendo que quiere clases, entonces vamos a poner bien un horario en el que de verdad pueda tomar esa clase. Entonces, van conformando un expediente, digamos que clínico por lo psicológico, un expediente de evidencia fotográfica de la evolución, un expediente de aprendizaje en la música y un expediente de su aprendizaje en la danza. Así es, justo lo que decía yo al principio, ¿no? Algo que a mí me importaba cuando salí de la carrera era que precio bajo no significa mala calidad. De hecho, muchas veces nos encontramos que es lo contrario, ¿no? Pagamos muchísimo y resulta que nos dieron una cosa de nada. En el caso de danza y neurodiversidad, ese no es el punto, sino que realmente sea de calidad. De hecho, tenemos el aval de organizaciones internacionales. Entonces, lo que te estoy dando es realmente bueno, pero no te lo voy a cobrar carísimo, ¿no? Porque yo sé que en el caso de las personas que tienen hijos, que tienen alguna condición, pues no se lo gastan en las cosas normales, ¿no? Que a lo mejor escuela o algún gusto. Ellos también tienen que pagar por terapias, tienen que pagar por médicos, en algunos casos tienen que pagar por cirugías. Entonces, eso es igual como parte de la esencia de danza y neurodiversidad. Te vamos a dar calidad, pero a un precio justo. Me parece muy bien. Pues el tema está muy interesante. Vamos a tocar esta cuestión de danzaterapia o arteterapia, que de pronto ahí se confunde. Pero vamos primero a nuestros patrocinadores y regresamos con danza y neurodiversidad. El yoga tiene la gran bondad de lo que venimos a buscar. Nos da eso y nos da mucho más. Harajari Yoga es un proyecto que busca acercar el yoga a las personas en todos los niveles en los que se encuentren, que tengan años practicando o que apenas vayan empezando. Nuestro propósito es que todo lo que las personas puedan también compartir desde este lugar sean actividades que nos permitan nutrirnos, que nos permitan crecer, para de esa manera poder ir generando juntos, juntas, un mundo mejor. En todas nuestras clases son multinivel, es decir, que cualquier persona puede entrar a la clase, vivir la experiencia física, emocional y mentalmente. Los servicios que ofrecemos actualmente son las clases de yoga, clases de tai chi, talleres de astrología, sesiones de terapia sonora, de terapia con cuencos de bronce del Himalaya, terapia psicológica con un enfoque humanista, de musicoterapia. Siempre vamos a estar muy contentos, contentas de recibirles. Harajari es esa casa abierta para todos y para todas. Yoga nos da lo que nos falta y nos quita lo que nos sobra. Aquí en Solo Fuel Injection usamos aceites y lubricantes Atom. Manejamos un aceite muy bueno, con buena viscosidad. El aceite Atom es uno de los mejores aceites que nos da un buen rendimiento. La gente ha quedado muy satisfecha y nos han recomendado con amigos y familiares. 100% sintético, te va a dar hasta 20.000 kilómetros. Más de 5 años en la industria. Atom se puede aplicar en autos clásicos. También, obviamente, en gama alta. Venga a Solo Fuel Injection y pruebe la gran variedad de aceites Atom. Atom. Ya llegó y ya está aquí. Y pares, en fin. Amigos, regresamos a este su programa Reinvéntate Cuerpo, Mente y Espíritu. Con el tema de hoy, en la danza, mis diferencias suman. Me enviamos saludos a Elizabeth, que las manda a saludar. A nuestro compañero Crescensio, muchas gracias por vernos. A Jams, gracias. Y Lilian, que es la psicóloga, ¿verdad? Las está viendo, tiene otras actividades, pero está viendo en este proyecto que participa. Y vamos a continuar. Entonces, se escucha mucho hablar hoy en día de esta oferta de danzaterapia y arteterapia. ¿Existe o no existe? Sí, sí existe. De hecho, todos estos términos de terapias artísticas vienen a partir de la posguerra, allá después de los años 40. Justamente por el estrés que causó en los soldados, entran músicos, entran actores, entran bailarines a hacer estas terapias para ayudar a la recuperación de ellos. Todo esto se basa a partir de las corrientes artísticas que habían en ese momento, pero también de la psicoterapia que empezaba a tener como su auge igual. No hay que confundir entre el arteterapia recreativo y el arteterapia terapéutico como tal. Cuando es una terapia para ayudar a las personas en cuanto a salud mental, los únicos que tienen el poder hacerlo son profesionales de la salud, evidentemente, y que aparte tienen conocimiento sobre arte. En el caso de los artistas como nosotras, que tenemos una licenciatura o estudios formales en arte, pues lo que hacemos es a lo mejor arteterapia recreativa, pero no es como que hoy me levanté con ganas de hacer arteterapia, sino que también existen formas de estudiarlo. En el caso de nosotras, pues estamos diplomadas, en el caso de Miss está diplomada en musicoterapia y en estimulación temprana, específicamente con las herramientas de música. En mi caso sí estoy diplomada en arteterapia y en danzaterapia bajo una metodología que se llama CORE, que aparte está valada por el UNESCO. ¿Ese aprendizaje dónde lo tomaron? O sea, ¿es del país, es de otro lugar? ¿Dónde se toma ese aprendizaje? Pues el de musicoterapia tuve que tomar un curso de una escuela de España. He visto otro muy bueno que creo que es peruano, el musicoterapeuta que lo imparte, aquí no he visto uno, cuando menos con una currícula llamativa sustanciosa. Sí, sí existen en musicoterapia escuelas, en el caso de danza. Tenemos, por ejemplo, en México, CORE. CORE es una metodología mexicana. Y arte-terapia creo que no he visto aquí, porque yo igual lo tomé en España. En línea, ¿no? Pero, o sea, sí existe, pero hay que buscarlo, ¿no? Ok. ¿Cómo entras tú con la música en este ámbito? Es curioso. Bueno, desde siempre me interesó estudiar música. Entro a la universidad y me doy cuenta de que ser ejecutante, o sea, instrumentista, no es lo mío, sino me voy al área de pedagogía especializada. Y en mi último año de la universidad, creo que fue cuando ella gana el estímulo de PECDA y me dice, te voy a integrar al equipo. No me preguntó, solo me lo avisó. Muy bien. Entonces, pues, dije, vamos a entrarle, ¿no? Y finalmente, la inclusión siempre ha sido algo que hemos tenido en nuestra vida, ¿no? Algo que vemos necesario, por lo mismo de que tenemos una discapacidad intelectual, que, bueno, notamos, notamos por nuestra experiencia propia, que no la hay o la gente no sabe qué es, no sabe cómo tratarlo, entonces, pues, es algo muy necesario, ¿no? No, en mi opinión, yo no vi como otra opción de decir, ay, no, no me voy a dedicar a eso, no, mejor hago otra cosa. Tienes preparación en estimulación temprana, mencionada. Así es. ¿Qué es lo que haces? Ay, es bonito. Es con bebés, se puede desde bebés con su mamá y se puede ya cuando son un poquito más grandes, a partir de los dos años, de dos a cuatro más o menos, que ya entran solitos a la clase. Sí, sí hacemos algunas actividades, sí, de musicoterapia recreativa. Sin embargo, es enseñarles las bases para que después, si ellos quieren, realmente no es la intención formar músicos, sino que ellos aprovechen la música y les sirva para su desarrollo integral. Entonces, en caso de que quisieran empezar a tocar un instrumento, ellos podrían hacerlo después de tomar esta estimulación temprana, ya que se ve que puedan seguir los ritmos, de que adquieran musicalidad, de que entiendan el sonido como tal, con todas sus características. Ok, entonces, contigo también pueden ir no solamente las mamis que tienen un hijo o una hija con una discapacidad, sino cualquier persona que diga, la música me aporta algo. Claro, claro que sí, de hecho, la música aporta muchísimo a nivel neuronal, así que realmente, aunque, como dije, aunque no te interese ser músico, te va a servir, les va a servir a desarrollarse. Muy bien. Bueno, aparte de otra de las perspectivas que tenemos en danza y neurodiversidad, es justamente esta evidencia científica que hay en las neurociencias, de cómo el arte ayuda precisamente a temas de plasticidad neuronal, por ejemplo, por eso vemos videos de viejitos que escuchan la música y se empiezan a acordar de cosas a pesar de que tengan un Alzheimer avanzado, por eso vemos como los alumnos, por ejemplo, que tienen alguna discapacidad, empiezan a tener igual avances en cuanto a temas del habla o temas de escritura y demás, o sea, aparte ayuda a su desarrollo social y académico. Muy bien. Bueno, vamos a ir a un video con los testimonios, porque podemos hablar mucho, las fotografías me parece que son un recurso importante, como les mencionaba, a los niños no les podemos decir por una pose de alegría, o sea, en las fotos que tenemos de evidencia es que los niños están a gusto y plenos, previos a una presentación o durante sus actividades, muy atentos. Tenemos un video con los testimonios y lo podemos poner, por favor. Hola, soy Janel y soy disléxica y estoy muy feliz de estar en el grupo de danza. Creo que los chicos tienen la oportunidad de conocer la diversidad, de incorporarlo con su vida cotidiana y de mirarlo como una forma natural de convivencia. Yo creo que es parte de lo que debemos ir trabajando con nuestros hijos, de lograr que toda esta interacción se ve lo más natural posible. Creo que a veces los adultos somos quienes generan más prejuicios que a los propios niños. ¿Cómo estás, mi amor? Oye, ¿te gusta ir a danza? ¿Por qué? Además, ¿qué más? ¿Lo disfrutas? ¿Te gusta? ¿Sí? Bueno, pues quería que vieran la expresión de Eli cuando yo le pregunto o le digo en las mañanas que va a ir a danzar. Para nosotros ha sido pues una gran oportunidad, una gran bendición el hecho de que exista pues un espacio como danza inclusión. Ella lo aprovecha mucho, pero además lo disfruta. Para una pequeñita con discapacidad, contar con espacios como este, pues representa la posibilidad de muchas cosas. Entre ellas, bueno, pues ayuda su motricidad, ella se mueve con más facilidad y además, bueno, pues está mejorando su lenguaje, que es un tema diferente que no sabíamos que podía desarrollar también aquí. Aunque aún le cuesta trabajo, obviamente, pero lo hace. Y un tema también muy relevante es socialización. Está haciendo pues amiguitas, llega para allá y la saludan y la verdad es que lo disfruta mucho y yo creo que espacios como este son necesarios para una sociedad, bueno, pues que sí necesita de cada vez más lugares que incluyan a todos. Yo la empecé a llevar porque ella disfruta de la música, de bailar. Me pareció un lugar adecuado para ello y me ha llevado gratas sorpresas. Entonces, pues les felicito a Alex, a todas las maestras por este gran esfuerzo y por ponerle atención a los niños y darles un lugar que ellos merecen, que es, que ellos sean el centro, que también compartan, que sean felices. Pues que todos somos diferentes, pero si todos somos diferentes, no importa que seamos diferentes, sino igual todos tendremos las mismas oportunidades. Desde que inició este proyecto y mi hijo empezó a asistir a las clases de danza y neurodiversidad, yo lo he visto muy contento, le ha ayudado mucho en su desarrollo, le encantan las clases, él siempre está esperando a que llegue el día de la clase para asistir, le ha ayudado mucho en su desarrollo, en sus movimientos y es un gran proyecto al que yo la verdad estoy muy agradecida con todo el equipo, con la maestra Alex y con todos por el apoyo que les dan a los niños con capacidades diferentes. Es de verdad una gran oportunidad para ellos. Les agradezco mucho y Alan está muy, muy contento y muy feliz. Bueno, pues aquí tenemos solo algunos testimonios de los alumnos que han tenido en el camino, comentábamos que hoy en día están ya muy grandes, y bueno, ellos pueden expresarse, las mamás comparten algunas cosas. También me hicieron llegar algunas cartas de algunas mamás que le ponen voz a lo que, cómo ven a sus hijos durante este proceso, porque no se pueden expresar, y son cartas que verdaderamente tocan fibras. Digo, leí alguna y decía, yo veo cómo mi hijo manifiesta la alegría, y yo le digo que vamos a ir a la clase y desde ahí muestra mucha alegría y está atento a llegar, ¿no? Entonces, esta oportunidad de la autonomía, esta oportunidad de ser solamente individuo en un grupo donde todos, todos pueden ser por sí mismos, yo creo que son de las grandes ventajas. Entonces, tenemos las clases de danza, tenemos las clases de música, el acompañamiento psicológico y todas estas evidencias fotográficas, pero eso no se queda ahí, porque después de aprender danza hay que, y de aprender música hay que presentarlo. Entonces, se crea la compañía de danza inclusiva. ¿En qué consiste? Si podemos poner las imágenes, por favor. Bien, pues, danza inclusión ya nace como un segundo paso de las clases, está a partir del estímulo de Pegre Hidalgo, y bueno, es donde ya he sido, ¿no? Ahora tienen que salir, ya vi cómo están aprendiendo, cómo está evolucionando su movimiento y demás, entonces empezamos a introducir las clases de música para que ellos aparte comprendan lo que están bailando, y en el caso de música, pues, tienen que tocar. Y en danza, bueno, hemos tenido como la fortuna de que nos invitan a eventos que son para ayudar a otras causas, o sea, no es nada más así para que se vean bonitos, sí se ven bonitos, pero aparte están ayudando a otras causas. En esta imagen que se ve, es la función final de Pegda, este fue como el desenlace de todo el proceso, sin embargo, antes de llegar a esta función, ellos ya habían bailado en un evento que tenía que ver con donaciones de material escolar para niños que viven en zonas que son vulneradas, que es como en esta fotografía, ahí en plena calle los niños bailaron para este evento. Tenemos este otro que fue a favor de los derechos de las mujeres y las niñas, y tenemos por ahí, esta fue igual una de sus primeras funciones para sus papás. Esta fue en un aniversario de una fundación, que bueno, ellos ayudan a diferentes causas, y aquí estuvimos haciendo match con la academia de Claudia Millán, ellos cantaban y los niños bailaban. Esta función con música en vivo se repitió en otra ocasión para el día del adulto mayor. Ok, entonces, muchas gracias. Entonces, las presentaciones, o sea, todo lo que aprenden se lleva a un escenario. Y para que logremos eso, o sea, los chicos adquieren una seguridad porque muchas veces nos da el pánico, ¿no? O sea, a todos nos da pánico estar expuestos, pero durante todas las clases de música, las clases de danza, van adquiriendo esa seguridad en sí mismo de decir, me puedo subir a un escenario y voy a estar feliz de compartir lo que he aprendido. ¿Qué es lo que ustedes han visto? Pues en cuanto a los de danza, sí empieza con esa autonomía de que los papás están en el lado del público y nosotros entramos con los niños, se acomodan su vestuario, se visten y todo. Y lo que normalmente yo hago cuando ya están listos y solo estamos esperando nuestro turno para salir, es empezar con una canción, con un juego, como para que no se me estresen mucho antes. Y la verdad es que los chicos de danza lo han hecho muy bien en el escenario, se han visto muy seguros. A veces no salen las cosas como tal y como estaban coreografiadas, ¿verdad? Pero aún así lo han hecho muy, muy bien. En cuanto a los chicos de música, lo que estábamos platicando ahorita, no sé por qué nunca han trabajado juntos en una presentación, han tenido sus recitales aparte y bueno, yo trato mucho de respetar la decisión de mis alumnos de que a lo mejor no quieran mucho público, ¿no? Entonces solo con las personas de su confianza, con su familia, conseguimos el espacio. Les digo, ustedes van a invitar a quien ustedes quieran. Lo han hecho bastante bien, sobre todo hemos hecho recitales navideños. Creo que está como parte bonito en esa época, convivir después del recital. Creo que hace que sí se integren más. Sí, aparte son todas unas superestrellas. En el caso de los niños de danza que van a espacios más grandes, o sea, bajan del escenario y ya tienen ahí de… ¿Te tomas foto conmigo? Ya tienen sus fans. Sí, claro. Muy bien. Entonces, hablar de danza, hablar de neurodiversidad, es hablar de un mundo a donde tenemos la posibilidad de encontrarnos. A donde dejo de ser mamá, dejo de ser lo que dice mi papá o lo que dice la abuelita, y entonces estoy frente a mi maestra, ¿no? O a la mis, y me permito ser yo. Sí, es algo importante que en algún momento platicábamos, es que muchos de estos niños del lado de danza, algún médico se le ocurrió decir que no iba a poder caminar, por ejemplo, no iba a poder hacer ciertas cosas, y aquí están en sus presentaciones demostrando que no era verdad, que no era cierto que no iban a poder hacer las cosas ellos solos. Sí, claro. Hay un ejemplo muy famoso. La danza se llama Philip Nielsen. Él es un bailarín de ballet profesional, diagnosticado con autismo severo, sin habla. Entonces, cuando les dicen esto a los papás, le dicen que él nunca va a poder tener una vida autónoma, ¿no? Y en la actualidad él se va a dejar ir a con su compañía para todos lados y todo como cualquier otro bailarín. Claro, claro. Las limitantes finalmente están cuando nos pegamos o nos pegan las etiquetas, ¿no? Y cuando la sociedad a la que pertenecemos, la primera es la familia, después es la escuela y después son las instituciones, nos limita, ¿no? O sea, de hecho, ahorita tú mencionabas de este bailarín, también por ahí hay un estudio muy antiguo que fue un gran debate ético, una pequeña con síndrome de Down, sus papás decidieron hacerle cirugías, ¿no? Para que no se notara que había un síndrome de Down y la niña llegó hasta el nivel universitario. Entonces, se contrapone contra esto que se dice, si naces con tal condición, no vas a poder lograr las cosas. La danza y la música te da la posibilidad de decir, sí puedo hacer esto, ya sea que te quieras volver artista, ¿no? Y te especialices en la danza o en la música, o solamente es el lugar a donde te sientes independiente. Sí, sí, claro. De hecho, en algún momento, bueno, en unas colaboraciones que hice con una fundación, hablábamos de esto, ¿no? El arte no necesariamente tiene que ser artistas, pero sí puede ser buenos seres humanos. Ponía el ejemplo del hijo de una amiga que es médico, es médico, pero desde niño estuve en clases de arte y actualmente no solo es un buen médico, también es una buena persona. Muy bien. ¿Qué tipos de danza enseñan? Bueno, en danza y neurodiversidad nos dedicamos a los temas académicos, tanto en música como en danza, no nada más les enseñamos a tocar las mañanitas o así, ¿no? Sí, claro que se pueden ver ritmos populares, pero nos enfocamos en que tengan una base sólida. Entonces, actualmente estamos manejando técnicas mixtas, donde vemos bases de danza clásica, de danza contemporánea, de danza folclórica, también metemos algunos otros ritmos, pero principalmente nos enfocamos en lo académico. ¿Y en el caso de música? También es académico, o sea, el alumno al ser de instrumento va solo a su clase, así que si el alumno llega y me dice, ¿sabes qué? Va a ser el cumpleaños de mi mamá y quiero tocarle esta canción o así, se puede trabajar sobre eso, pero el programa como tal es académico. Muy bien. Bueno, pues casi estamos llegando al final. Vamos a ir nuevamente con nuestros patrocinadores y regresamos con las conclusiones y hablar dónde van a estar, en qué espacios y cómo los pueden contactar. Gracias. Regresamos. Solo Fuel Injection Ingeniería Mecánica Automotriz Especialistas en toda la línea de Mercedes-Benz Afinación de motor Frenos El estado físico de la suspensión Entre otros Solucionamos las fallas de tu Mercedes-Benz Te informamos del estatus general de tu bebé Contamos con equipo original Solo Fuel Injection Ingeniería Mecánica Automotriz Dale en marcha a la transformación con el Reemplacamiento 2023 Realiza tu trámite en línea ingresando al sitio portal tributario.hidalgo.gob.mx y recoge tus placas a partir del 16 de enero en las oficinas de Hidalgo Pagos o en el macrocentro de reemplacamiento ubicado en las instalaciones de la feria protege tu patrimonio con el seguro de responsabilidad civil Este 2023 Dale en marcha a la transformación El yoga tiene la gran bondad de lo que venimos a buscar nos da eso y nos da mucho más Har Har y Yoga es un proyecto que busca acercar el yoga a las personas en todos los niveles en los que se encuentren que tengan años practicando o que apenas vayan empezando Nuestro propósito es que todo lo que las personas puedan también compartir desde este lugar sean actividades que nos permitan nutrirnos que nos permitan crecer para de esa manera poder ir generando juntos, juntas, un mundo mejor En todas nuestras clases son multinivel es decir que cualquier persona puede entrar a la clase vivir la experiencia física, emocional y mentalmente Los servicios que ofrecemos actualmente son las clases de yoga clases de tai chi talleres de astrología sesiones de terapia sonora de terapia con cuencos de bronce del Himalaya terapia psicológica con un enfoque humanista de musicoterapia Siempre vamos a estar muy contentos contentas de recibirles Harajari es esa casa abierta para todos y para todas Yoga nos da lo que nos falta y nos quita lo que nos sobra Dale marcha a la transformación con el reemplacamiento 2023 Realiza tu trámite en línea ingresando al sitio portal tributario.hidalgo.gob.mx y recoge tus placas a partir del 16 de enero en las oficinas de Hidalgo Pagos o en el macro centro de reemplacamiento ubicado en las instalaciones de la feria Protege tu patrimonio con el seguro de responsabilidad civil Este 2023 Dale marcha a la transformación Dale marcha a la transformación Amigos, llegamos al final de este programa aquí desde Producción Escofil y última pregunta espero que sea la última si no se me pasan ¿A partir de qué edad pueden llegar a clase? Bueno, depende de la clase que quieran en el caso de estimulación temprana desde bebecitos bebecitos pueden empezar a agendar sus clases con la MIS en el caso de danza pedimos que ya tengan control de sus esfínteres o si no, a partir de los 7 años Ok Entonces sería el único requisito ¿Y hasta qué edad? Hasta la edad que quieran no tenemos como un limpi el tema de danza y neurodiversidad pues es la inclusión entonces una limitante de edad pues ya no sería muy inclusivo Exacto Exacto pero a veces está el nombre y nos dicen hasta tal edad entonces aquí en cualquier momento ¿Cualquier discapacidad? Así es ¿Sí? Sí, puede ser cognitiva puede ser motriz puede ser de cualquier tipo Muy bien Muy bien Sin tipo ¿Tienen que llevarles algún tipo de expediente los papás el diagnóstico? Sí pedimos que nos den el diagnóstico sobre todo si hay como algún tema de medicación o alguna condición física que tengamos que tener en cuenta como el tipo de soplos cardíacos estas cosas si tienen epilepsia igual o sea para que nosotros siempre estemos atentos si van a tener una crisis podamos socorrerlos También nosotros tenemos obviamente nuestros propios formatos para ingresar su expediente de los niños donde pedimos precisamente sus diagnósticos si tienen algún tipo de alergia alguna medicación si son sensibles a alguna situación como algún sonido alguna textura también pedimos sus datos médicos si tienen algún médico particular o si tienen seguro o lo que sea para poder tener una respuesta rápida ante cualquier incidente Bueno pues como ven con esta pequeña pregunta nos damos cuenta que estamos ante profesionales o sea si ya tienen todo establecido no nada más es la invitación a ven a música ven a danza la invitación es te voy a tomar con todo lo que eres y me voy a hacer cargo de ti te voy a ayudar en el proceso pero desde una visión de profesionistas entonces bueno pues eso se agradece porque de pronto nada más ofertamos ofertamos nada más actividades que es aún siendo lúdicas como ustedes bien marcaron o sea las dos hicieron como casi me pusieron marcatextos ahí son lúdicas no es terapéutica pero siendo lúdicas te estás metiendo en un terreno a donde que sabes que es sensible pero ustedes están capacitadas para poder atender cualquier situación si es una de las cosas que tenemos en común el equipo de trabajo es que estamos constantemente en cursos diplomados actualizaciones incluso nos llegan a preguntar y que haces en tu tiempo libre y nos quedamos lo lleno de cursos no hay tiempo libre lo lleno de cursos y de diplomados entonces en cuanto a primeros auxilios neuro neuroeducación neurociencias derechos humanos todo eso es como tenerlo al día siempre ¿por qué ir a música? ¿por qué no? ¿por qué las mamás o los papás deberían de llevar a sus hijos a música? bueno música es algo muy completo que sí muchas muchas disciplinas te dan un montón de beneficios sin embargo la música algo que tiene es que cuando tú escuchas música que consideras agradable se empiezan a producir ondas beta en el cerebro que hacen que cualquier cosa que aprendas en ese momento lo retengas mejor aparte es un buen estado del cerebro para trabajar es como lo que lo separa de todas las demás disciplinas y sería la misma pregunta ¿por qué llegar a danza? bueno justo tiene también que ver con todas estas posibilidades a nivel neuronal pero también a nivel físico bueno si bien también en la música desarrollas tu motricidad fina en la danza no solo es la motricidad fina también la motricidad dureza se ha descubierto que los niños que practican cualquier disciplina de arte van a tener un desarrollo mucho más integral esto significa que van a poderse desarrollar mejor en ámbitos académicos en ámbitos sociales en su ámbito familiar incluso en estos años en estos siete años que llevo trabajando pues he podido ver que niños que a lo mejor son diagnosticados sin habla no tienen otra posibilidad de expresarse e incluso ha sido muy importante porque han podido hacer la denuncia de que los agreden en la escuela ellos también aprenden de autocuidado entienden que su cuerpo es muy importante y lo tienen que cuidar y lo tienen que proteger pero también el cuerpo de los otros aprenden el trabajo en equipo entonces la danza y la música y las artes en general pues nos van a dar esta pauta para tener un desarrollo integral y no solo en niños también podemos verlo en adultos mayores les va a dar una mejor calidad de vida en adultos jóvenes que están en estas etapas laborales también les va a dar una mejor calidad de vida porque sabemos que pueden disminuir sus niveles de estrés que es un tema bien importante en esto del cortisol que te puede estar matando y tú ni siquiera te das cuenta a un lado de esto quisiera agregar que cuando encuentren esta actividad de artes que les guste paguen por ella no esperen que sea gratuita porque como ven tiene mucho trabajo por detrás las personas que nos dedicamos invertimos mucho tiempo y dinero y demás en prepararnos y una forma de agradecerlo también es de esta forma claro de pronto el arte es considerada o fue considerada porque creo que hoy en día se valora un poquito más fue considerada como como algo que tiene que ser gratuito siempre o sea es que no tiene tanta importancia sin embargo sabemos que en el desarrollo integral de una persona el arte la música el manejo corporal nos ayuda a un mayor desenvolvimiento como personas en general a todos nos ayudaría así tan sencillo como lo mencionaba Alex esta cuestión de manejo del cortisol que es cuando manejamos niveles altísimos de estrés pues la música nos ayuda los movimientos corporales yo siempre digo cuando acallamos nuestra mente y guardamos silencio y hacemos contacto con nosotros a partir desde una nota musical a partir desde un movimiento entonces entramos en silencio y en ese silencio podemos encontrar muchas respuestas en ese silencio podemos encontrar mucha seguridad que justamente es lo que estos pequeños o jóvenes quienes acuden a ustedes o adultos es lo que encuentran y uno en la vida lo que necesita es certezas y no certezas de nuestro entorno certezas de uno mismo de lo que es es bello el saber que yo me estoy moviendo frente a un espejo y digo soy capaz de hacer esto reconozco mi alegría natural o sea no la provocada de que que tienes estás triste estás enojada o sea en ese momento es ese niño o esa niña que sencillamente está viendo su reflejo y su propia retroalimentación es su reflejo entonces este trabajo que hacen Alejandra Vázquez y Gabriela Vázquez y Liliana Guzmán y Jamie Amy Rosado bueno me parece un proyecto fantástico que está aquí en Pachuca Hidalgo es una un excelente recurso a donde podemos acudir como los pueden contactar redes sociales nos pueden contactar por medio de Facebook e Instagram como Danza y Norodiversidad también pueden encontrar mi número telefónico en los flyers que es el CT712 228276 por medio de WhatsApp y bueno aprovecho para decir que estamos también ofertando dos talleres en este momento de Danza uno en la Casa de las Pestañas Locas que así los pueden encontrar en Facebook en la Colonia Rojo Gómez que está cerca de Prepa 3 los días jueves y los días viernes vamos a abrir otro taller en el Centro Mineralense de las Artes que es una colaboración con la Secretaría de Desarrollo Humano y Social que bueno ese va a ser como con un costo todavía más especial por esta colaboración muy bien pues les agradecemos mucho haber acudido aquí a Producción Escofil en este su programa Reinvéntate Cuerpo, Mente y Espíritu gracias por este proyecto que están haciendo en favor de la comunidad muchas gracias gracias por estar con nosotros y amigos llegamos al término de este programa nos vemos el siguiente martes a las 12 de la tarde un gusto tenerlos aquí gracias Producción Escofil Creando Ideas Producción Escofil Calidad Experiencia Responsabilidad y Confianza Whatsapp 771-129-6076 La calidad y el profesionalismo nos respaldan Producción Escofil Producción Escofil